Bien, estamos compartiendo las noticias en el canal 8señal23sivivetupuerto.cl. Agradecemos el tiempo que nos regala y a los televidentes nuestro próximo invitado que es Luis Moreno. Él participa del Consejo de la Sociedad Civil del COSOC, del Servicio de Salud Concepción y también del PRAIS de acá de Concepción, región del Bio Bio. Bienvenido Luis, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Sí pues Luis. Bueno, hay mucha pega que está realizando en el área de la salud, pero yo entiendo, yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Usted derivó en esto, se me ocurre, no sé si ahora último, pero usted tenía tareas de otra índole que fue ampliando el abanico de posibilidades, pero principalmente destacarlo Luis por su trabajo y compromiso con la gente, con la comunidad. Y en este caso me parece Chihuayantina, ¿no? Sí, pues. Chihuayantino ya hace varios años. Bueno, yo fui dirigente sindical y dentro de la dirigencia siempre traté lo posible de mantener un área que a mí me encanta y me gusta, que es el área de la salud. Y por años también desde que nace el PRAI en Concepción, siempre ahí, sin ser dirigente, siempre estando en ese trabajo, en la defensa principalmente de los derechos humanos. ¿Y qué está haciendo, qué está realizando el Consejo de la Sociedad Civil, en este caso el COSOC, en lo particular actualmente Luis? Bueno, hoy día yo estoy aprendiendo lo que es el trabajo del COSOC, porque el PRAI todavía no está inserto como organismo de derechos humanos en el servicio de salud. Es increíble. Ah, mire. Ya tenemos, ya vamos, este año cumplimos 32 años como, como se llama, el PRAI, ya, y resulta de que no aparece. Hoy día, felizmente, con mi presencia, hemos ido dando ahí, conversando con el Sereni de Salud, con el Vector de Salud, diciéndole, bueno, ojalá que aparezca en algún documento del Servicio de Salud, derechos humanos. Que aparezca eso. Ya ahí ya estamos insertos. Porque el programa de reparación integral de salud, PRAI, es un programa de reparación más que nada de salud mental. A ver, cuéntenos, yendo de lo general en particular, ¿quiénes participan del PRAI desde cuándo, por cierto, el fundamento, el por qué nace y los grandes desafíos que tiene Luis? Bueno, el área de la salud, después que se fue ya formando el PRAI, aparece mucho antes. Aparece en el tiempo de la dictadura militar, con lo que fue la vicaría de la solidaridad. Ya donde había médicos, donde recibían a nuestros hermanos, compañeros, ya que habían sufrido las atrocidades, cierto, de muchas cosas, las torturas, hermanos, hermanas que habían desaparecido, de familiares que tenían sus desaparecidos. Entonces, de ahí como que empezó, posteriormente ya hace 32 años, al menos en Concepción, ya se hace un trabajo al interior del hospital regional, en el subterráneo. Y se hizo chico el lugar, se hizo chico porque ya eran chicos, porque son box, y los box no son demasiado grandes. Por lo tanto, después ya se solicita un espacio, y nos entregan el espacio que está al ladito del Cristo Manuel Fernández, en Concepción. Así que ahí tenemos nuestro lugar de atención, que cuando va gente nueva, dice, uy, esto es una verdadera clínica. Porque desde que uno entra, ya empieza a sentir ese cariño de la atención. A propósito, ¿qué tipo de atención recibe la gente que acuda al PRAI? Más que nada de salud mental, psiquiatría y psicología. Eso es lo máximo. Y por eso nace este programa. Este programa es gratuito. Es gratuito. Ya hay, ojalá todos seamos de FONASA, ya, pero en Chile tenemos la libertad de elección, y también deben haber muchos también que están en el área privada. Pero acá, yo siempre he dicho, no se justifica que usted esté en el área privada si está recibiendo la atención gratuita, ¿cierto? En todo sentido. En todo sentido. O sea, aquí usted, por ejemplo, va por una elección acocionada durante el tiempo que estuvo detenido, o cualquier... Lo van a atender bien, ya, y si tiene un, por ejemplo, por decir algo, una lesión en la espalda, producto de los golpes, de la tortura, el médico le va a dar una interconsulta y lo van a derivar al hospital, y en el hospital le van a hacer todo lo que significa la atención. Luis, ahí, me imagino que en lo personal, en lo íntimo, ahí dentro del país, bueno, ya ustedes se conocen mucho, ¿no es cierto? Claro. Son casi los mismos rostros, se cruzan muchas historias, ¿no es cierto? De gran humanidad, y de gran sentimiento, me imagino, superado, o todavía quedan esa... Bueno, la atención mental, cuando usted me dice, quedan esas cosas grabadas, que son difíciles de extirpar, pareciera. No, nada se olvida, nada, porque está ahí, de repente, estamos en una reunión, estamos todos los días, jueves, en reunión del Consejo de Usuarios Praia, estamos todos los jueves, y de repente llega algún compañero de otras localidades, y como somos todos viejos, que ya nos conocemos, de repente ellos mismos entregan toda su historia, lo que les pasó, y retomamos nuevamente el recuerdo. Entonces, es difícil de decir, no emocionarnos. Esta misma conversación, a mí me emociona hablar de lo que es el Praia, por el hecho de que hemos tratado de dar, más que nada, mucha contención entre nosotros mismos. Ahora, la semana pasada, se nos fueron siete compañeros y compañeras, incluyendo a nuestra doctora. Una de las doctoras, la doctora Sáez, que ella fue la que inició, más que nada, desde un principio, el trabajo de grupales, y de contención, ya donde usted llegaba, se juntaba un grupo, y usted ahí podía desahogarse con respecto a lo que le pasó, qué pasó con la familia, más que nada. Porque esto de la contención va más allá de lo familiar. A propósito de eso, ¿qué dice lo que recoge usted en la intimidad? ¿Qué dice la nueva generación, los jóvenes de hoy, que son familiares de ustedes, de gente que es asistida por el Praia, frente a toda esa historia que acumulan sus mayores? ¿Qué ha escuchado, qué ha visto en este sentido, Luis? Bueno, aquí tenemos algo de quizás recelo, o quizás de no querer comentárselo, porque no todo, no todo le comentamos a los hijos de chicos o de jóvenes, ya mi testimonio, sino que lo demoraba un poco. Y cuando ya está la posibilidad de dar el testimonio a la familia, ya los chiquillos están casados, tienen familia, entonces ya no... Primero mi familia es una cosa. En lo personal, mi hijo tenía como 30 años, 35 años, y recién yo le comenté, y le entregué un documento, y por ese documento se percató qué pasó con su padre. Y después tuvimos una tremenda conversación larga, y donde ya me desahogué, me desahogué, no esperando que... ¿Cómo se llama? ¿Compasión? No esperando la compasión, no, todo lo contrario, todo lo contrario. La comprensión y decir, papá, pucha, a mí me hubiese gustado, porque así me lo dijo papá, a mí me hubiese gustado cuando más chiquillo, haberlo hecho, porque a lo mejor hubiese estado con ellos. Y tengo la grata suerte de que mi hijo, con todo lo que vivió con su madre, trabajando con mujeres víctimas de la violencia doméstica, su padre es dirigente sindical, mi hijo es un trabajador social, y trabaja con mujeres. Un orgullo. No, orgullosísimo de mi hijo. Oiga, a propósito, Luis, están por cumplirse 50 años del golpe de Estado, el 73. Bueno, usted ya ha mencionado recuerdos, emociones, situaciones muy extremas. ¿Qué se le puede dejar a la gente que está hoy día viendo, escuchando, escuchándola a usted? Porque la historia la escriben los hombres, ¿no es cierto? Sí. Y tiene interpretaciones diversas, pero usted estuvo ahí en el centro de esa historia. Sí, mire, lo bueno que ha ido pasando este tiempo, que se acuerda de las tomas que tuvieron la universidad no hace muchos años atrás. Tuvimos la posibilidad de entrar a diferentes facultades a conversar con los chiquillos. En los liceos, me recuerdo muy bien en el liceo de Chihuayante. Y de ahí empezaron a aparecer jóvenes, jóvenes interesados en la historia. Jóvenes que hoy día van al país para pedir los testimonios para poder generar la tesis, la tesis de Derecho Humano. Porque en ninguna universidad en Chile, ya cumpliendo 50 años, no hay ningún módulo de Derecho Humano. En ninguna universidad. Si no se hace en las particulares o privadas, menos se está haciendo increíble, menos se hace en la fiscal. Y debiera haber un módulo de Derecho Humano. Y es por eso que nosotros somos como hormiga de, por ejemplo, si hay un grupo de jóvenes que quiere interesarse en esto, bien. La Municipalidad de Chihuayante tiene altas actividades con respecto al tema de Derecho Humano, invitando a los estudiantes, estudiantes de séptimo hacia arriba. Y me parece un trabajo formidable que se está haciendo ahí. Ahora, el 28 de agosto, estamos invitados a las Madres Domínicas por los estudiantes. Y es bonito eso, de recibir estas invitaciones, porque así uno va a conversar con ellos. Y siempre les decimos lo mismo a los chiquillos, invítennos, nosotros no vamos a ir a donde ellos a aterrarlos. No les vamos a ir a enseñar a poner bombas, una cosa así, para que ellos sientan de que ya, bueno, primero estamos más viejos y no estamos en esta cosa. Lo que queremos es que no haya nuevamente lo mismo. Que necesitan la repetición. Yo le quería consultar, Luis, ¿qué hacer para que no se repita este escenario tan desastroso que hubo en los años 70 y que está marcado a fuego en la historia, por ejemplo, en su caso personal? Mire, aquí un tema de autoridad es un tema de gobiernos. El doctor no hace mucho rato lo decía. La autoridad ha sido ineficaz en todo sentido. Hablaba de la FP, hablaba de la salud, de la educación. Yo creo que mientras existe este trauma que tenemos con los gobernantes, vamos a mantener una línea donde el estudiante va a ir en contra del sistema. Pero, ojalá, que los poderosos de la derecha chilena no se pongan en una línea más revolucionaria de lo que tienen que hacerse. Porque también hay un... Y su responsabilidad es compartir. Compartir, claro. Yo creo que podríamos hacer eso, de ir siguiendo, educando al pueblo, más que nada, que nos eduquemos, qué es lo que significa democracia. Porque en la democracia está todo. Está todo el teje y maneje, como decían los días. Hay que cuidarla, pero... Hay que cuidarla. De acuerdo a su experiencia, lo que está pasando hoy día en Chile, me imagino que le llama la atención. Ah, por supuesto que nos llama la atención. Y es por eso que el día viernes estamos en la calle, todavía los viejos, ya reclamando contra el sistema, diciéndole a la juventud, a los adultos, ya, cuidemos, cuidemos esto. Digamos las cosas concretas, digamos las cosas así, a la cara. En Chile no están estafando. En Chile hay un estado donde el estado no se hace cargo de los trabajadores. Hoy día el trabajador no está seguro en su trabajo, por ejemplo, boletea. Y la más complicada es la mujer. ¿Por qué está complicada la mujer? La mujer hoy día tiene prohibido embarazarse. Tiene prohibido. ¿Por qué? Tiene hasta tres días para tener una licencia médica. Tres días. Después tiene que dejar de lado el trabajo. Y cuando vuelve ya no tiene trabajo. Hay una cesantía más. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Eso es lo que tenemos que enseñar. Y eso es lo que tenemos que gritar. Y lo gritamos permanentemente. Si usted hacía alusiones, para los que no saben, hay una agrupación que se instala todos los días viernes en la Plaza Independencia de Concepción, con carteles, con megáfonos. Sí. Hablándole a la gente, al tanseúnte, acerca de la realidad del Chile de hoy, principalmente con la experiencia asumida después de tantos años. Y, bueno, hay muchos jóvenes también que se han integrado. Sí, ahí están los jóvenes que decía recién, de las universidades, de las diferentes universidades. Y van jóvenes. Hoy día habían jóvenes del Enrique Molina, que no vendían. Habían jóvenes ahí porque querían escuchar, porque ellos están con la idea de hacer alguna cosa en el BCO. Bien, bien, bien. Educación cívica. Fundamental. Eso es lo mejor. Lo que tratamos de hacer nosotros es, precisamente, educación cívica. Y en la calle. Y en la calle, sí, es lindo, es rico. Yo vibro con esto. Sí, pues. Vibro por el hecho de que, puxa, si usted está el día viernes, invitamos a todos los amigos que vayan un día viernes. Un rato, si estamos de las dos hasta las una. Ya vayan un rato y escuchen nuestra intervención. No son dolorosas, no son conflictivas, sino que damos a conocer el trabajo que debe hacer la autoridad en los colegios. Enseñar educación cívica, porque hoy día no existe educación cívica. Tampoco existe la educación física. Entre otras cosas. Entre otras cosas, claro. Luis, bueno, usted está trabajando con el Consejo de Sociedad Civil, el COSOC, que se llama, y el PRAIS, y el Servicio de Salud de Concepción. Denante mencionaba que ha partido mucha gente, ¿no es cierto? Y que es necesario que esta gente, más que una reparación, tenga el respeto de una sociedad por hechos que pasaron, ¿no? Y que si hubiera algún día, se van a ir a partir de este mundo, tienen que irse de pie, con la frente en alto. Yo creo que ese es el trabajo por el que usted, en lo particular, ha asumido tal responsabilidad. Se me ocurre hoy después de conocerlo tantos años. Sí, bueno, para nosotros siempre va a ser lamentable que un compañero se vaya. Aunque sea uno solo. Porque siempre lo vamos a guardar en nuestro pensamiento, en nuestros corazones, por el hecho de tantos años, y conociendo lo que sucedió con él y su familia. Siempre lo vamos a recordar. Por ejemplo, hoy día hicimos un recuerdo muy grato de un compañero que falleció la semana pasada. Y hoy día su familia le dio la despedida pública a su hermano, por ejemplo. Y nos conmueve. Nos conmueve cuando un hermano se va, un amigo, un compañero, por el hecho de que son tantos los años que nos conocemos y participamos en todas las instancias. A propósito de participar en todas las instancias, ¿el PRICE atiende todos los días? ¿Tiene horarios definidos? Todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 12, de las 2 hasta las 5 de la tarde. Excepto el día viernes, que es hasta las 4 de la tarde. Y ahí la gente recibe el tipo de atención que usted mencionaba, sobre todo de salud mental. Y gratuito. Y gratuito. Por ejemplo, usted es familiar del PRICE, su papá, su hermano, familiar, y usted no tiene la tarjeta, va al PRICE, solicita atención con el asistente social, solicitando una entrevista para que le entregue la tarjeta y eso la va a seguir para todo Chile. ¿Ustedes necesitan mayor espacio en el PRICE? ¿Espacio físico? Sí. Bueno, hoy día tenemos un proyecto con el nuevo director, don Víctor Valenzuela, y donde le hemos presentado un proyecto ya está buscando el financiamiento. No hace muchos días atrás tuvimos una reunión con tripartita, se podía decir. Estaba la delegación presidencial, el área de salud, el Ceremi, el director de salud, y nosotros los dirigentes de PRICE. Entonces estuvimos en esa reunión donde se presentó un proyecto de ampliación del PRICE. Y donde vamos a tener, por ejemplo, hoy día ya un par de médicos más, y lo principal, que la mayoría de los compañeros son desdentados, ya producto de la pasada por la CNI o la DIN. Entonces hoy día ya tenemos un box ya de dental. Así que estamos esperando de que el director nos entregue ya la resolución sanitaria como para poder empezar a atender en ese box. Así que esperamos que los compañeros y compañeras comiencen a asistir al PRICE, porque entre más gente uno ve, es mejor la presión, porque nada se regala, nada es entregado gratuitamente. Nosotros estuvimos en una huelga de hambre, dos oportunidades en el año 2016, y ellos tuvimos varias cosas. Y dentro de eso hemos obtenido que se vaya mejorando un poco más el tipo de calidad de box y creciendo con más box. Hoy día, por lo que nos planteaba en el proyecto, va a haber un lugar de dos pisos. Y de ahí es mucho más mejor, porque vamos a tener a lo mejor un par de médicos más, a lo mejor un psiquiatra más, o dos psicólogas más, no sé. Pero el tema es obtener más espacio, porque solamente en Concepción, solamente en Concepción, somos más de 34.000 usuarios. Bastante, ¿eh? Somos bastante. Y esto viene por comunas. Por ejemplo, mire, en Chihuayante somos más de 4.000, 4.110 para ser exactos. En Concepción, casi 14.000. En Coronel, 7.400 y tanto. En Florida, 270 y tanto. En Hualqui, casi 800. En Lota, casi 3.000. En San Pedro de la Paz, 4.900. Pero hoy día está creciendo San Pedro y están creciendo los nietos que están cumpliendo 18 años. Por lo tanto, vamos a tener muchos más compañeritos ahí. En Santa Juana tenemos casi un poquito más de 200. Y ahí sumamos más de 3.400 usuarios para ahí. Y por eso es que nosotros estamos solicitando que la casa de atención para ahí sea un poquito más grande, más amplia. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos un ratito acá en las noticias. Se ha sido muy gentil. Y, bueno, saludar su trabajo principalmente, destacarlo, remarcarlo después de tantos años. Y seguir en contacto para cuando así usted lo estime conveniente. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar la instancia. El día 4 de septiembre nosotros tenemos una actividad al interior del Prai. Tenemos un jardín, el Jardín Salvador Allende. Y vamos a compartir ese día 4 con un vinito y una empanadita. Así que está cordialmente invitado. Y bueno, todas las actividades que tenemos del año son, todos van hacia los 50 años de recuerdo de nuestro compañero Salvador Allende y todos nuestros caídos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos ha acompañado Luis Moreno del Consejo de la Sociedad Civil, el COSOC, del Servicio de Salud Concepción y del Prai también con sus noticias. Estamos cerrando esta edición de informaciones a través de las pantallas del canal 8, señal 23 y videotupuerto.cl. Mañana será otro día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.